Como lo habían previsto, trabajadores del sector educativo de Michoacán emprendieron una protesta este martes en la capital michoacana. El punto de reunión fue en la avenida Tatabasco en Morelia, a la altura de una pequeña plaza junto a la escuela Simón Bolívar. El grupo lo integró personal de la zona escolar 184 y 045, de las cuales hay trabajadores que exigen su pago debido a que desde hace meses no lo han recibido a pesar de tener documentos que los respaldan. La acción se debe al incumplimiento de pago por parte de la Secretaría de Educación en el Estado, que hace meses se comprometió a pagar y no ha cumplido. La mañana de este martes, padres de familia y maestros se encontraron haciendo bloqueo en la avenida Tatabasco para exigir se les asignen maestros para la escuela primaria Simón Bolívar. Los inconformes piden se les repongan a los docentes que se han jubilado, por lo que algunos grupos se han quedado sin quien les imparta clases. Con cárteles en mano, los padres de familia, maestros y alumnos piden a las zonas escolares les haga la reposición correspondiente. Minutos después, el grupo de operaciones especiales se dio cita para resguardar la manifestación y así evitar más bloqueos en las calles aledañas. El dispositivo de seguridad implementado por el GOE es desde Avenida Acueducto hasta la calle Revilla Gijedo, para evitar roces con los transeúntes. Al momento, solo bloquean la citada RUO, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Cabe resaltar que los inconformes solicitan dialogar con el subsecretario de Educación Básica, Erika Alejandro, y el director de primarias. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Grupo de Oro presentó